¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oh! Os voy a enseñar a preparar las pajas! Y lo voy a hacer con este juego Es una caca de ser que no va a ser sencese Ser que va a ser cacafillo Madre mía como me presiona la hija Esta es caca, vaya caca tienes crao Yo no sé si voy a poder las pajas Aguantar con este caca mucho tiempo Porque me voy a quedar sin hija de Ahora como me pongo yo esto si es que es Esta es una caca viernica Vale creo que así Más o menos funciona Así que como siempre voy a tope porque Come caca ¡Muy buenas! ¡Suscríbete! Yo cocino chusco Cojamos el chusco al toque mi A ver poco a poco cada uno que prepare su chusco Con delicadeza Oto Talman me ha dicho que no sabe pelar ni una hija Es que es imposible Es que este plan hace pajas Cogemos un trozo de carne Pero con el pan en el suelo Oh mira mira aquí tienen una maca Perfecto, vale colocamos la luna de Plutón Pero lo utilices ese Las pajas Basura que se lleva el pan Nos están robando las ratas La comida de la cocina por favor Les estoy diciendo que la cocina es un poco desastre A ver Protícia ¡L decir que diga... ... ... Llamas ¿ ...